De su celda ya no sale, el recluso diecinueve, barrotes imaginarios, la libertad no se atreve cuando se pensó invencible. En una tarde de marzo, el abogado de oficio presentó todos los cargos, la soberbia y la codicia, la ambición del ser humano, con licencia para todo, de lo bueno y de lo malo. ¿Qué importancia tiene ahora lo perdido y lo ganado? Las cartas están boca arriba y el mundo está boca abajo. Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, nosotros y el mundo. Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, nosotros y el mundo. En la prisión Esperanza no existen los alegatos y desde una celda a otra las canciones van volando, los presos y celadores. A las ocho se dan cita y el aplauso que les nace llega hasta la enfermería. En la prisión Esperanza no se reciben visitas, solo el canto de las aves del mar que vuelve a la vida. Todos cumplen su condena de la forma más bonita. Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, nosotros y el mundo. Y estas ganas de querernos esperando la salida y nos quedará pendiente Y tú y yo, 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 nosotros y el mundo. Amor. Somos agua en medio del desierto Somos árboles, somos el viento Somos soledad, somos aliento y corazón Somos todos buscando el remedio Somos ellos curando el dolor Somos la canción, tu respiración La esperanza que brota del fondo de tu corazón Y amor, y amor, y amor, y amor, y amor Oh la 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 la... La 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 la, la 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 la...